El día de Pentecostés, que provoque en nosotros un renovado Pentecostés, que llene nuestra vida. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al Valle de los Pedroches, a la bellísima localidad de Hinojosa del Duque, en la provincia de Córdoba, donde vamos a retransmitir para todos ustedes la misa de cierre y envío de la misión diocesana que ha tenido lugar en esta hermosa localidad, inspiradora del Marqués de Santillana. Han sido unos días muy intensos en esta hermosa villa, en la que la diócesis ha intentado y ha logrado, sin duda, llevar a Jesús a cada rincón de esta población. Mediante la celebración del sacramento, mediante Vía Cruz y Rosario de la Aurora, tanto el clero regular como secular se ha volcado en transmitir la belleza del mensaje de Jesucristo. Y hoy se cierra, como decíamos, con esta misa de envío desde la parroquia de San Juan Bautista, conocida popularmente como la Catedral de la Sierra. ¡Viva! 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 de tu familia que bonita es tu iglesia y en nombre de la autosuficiencia contigo pa' un blanco que me susurras ser uno como el Padre y yo porque soy de tu familia que bonita es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz esté con vosotros queridos hermanos desde esta parroquia de San Juan en Hinojosa del Duque concluimos hoy la misión diocesana que se ha realizado durante toda esta semana en toda la localidad las tres parroquias de Hinojosa del Duque queremos darle gracias a Dios muy sincera y profundamente porque ha estado grande con nosotros reuniendo un buen grupo de fieles laicos religiosos sacerdotes seminaristas jóvenes que han afrontado esta tarea diocesana de evangelizar Hinojosa del Duque pues le damos gracias en la misa de este domingo y nos disponemos a ello pidiendo humildemente perdón de nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor gloria a la gloria que alabamos que bendecimos que adoramos que glorificamos que le damos las ganas gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el cielo Señor Señor Dios el cristian Dios Padre todo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra y en la tierra a los hombres que ama el Señor Señor Tú que vivas el pecado del mundo ten piedra de nosotros Tú que vivas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás en la tierra a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesús Cristo con el Espíritu santo en la gloria de Dios Padre amén oremos o Dios que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario, festividad de Nuestra Señora de la Merced, la primera lectura corresponde al libro de Isaías. Mis planes no son vuestros planes. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se cantará el Salmo 144. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor. Merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. La segunda lectura se tomará de la carta de San Pablo a los filipenses. Para mí la vida es Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. 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 Alegrate llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, Santa Madre de Dios Aleluya, 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 aleluya Se proclamará el Evangelio según San Mateo Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada Los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo Y les dijo Id también vosotros a mi viña Y os pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia el mediodía Y a media tarde E hizo lo mismo Salió al caer la tarde Y encontró a otros parados Y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Id también vosotros a mi viña Cuando oscureció El dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros Y págales el jornal Empezando por los últimos Y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer Y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros Pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo No te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Tómalo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti Es que no tengo libertad Para hacer lo que quiera en mis asuntos O vas a tener tu envidia Porque yo soy bueno Así los últimos serán primeros Y los primeros últimos Palabra del Señor En pie los que van a ser confirmados Reverendísimo Padre Estos adultos Fueron bautizados un día Con la promesa de que serían educados en la fe Y de que un día recibirían por la confirmación La plenitud del Espíritu Santo Como responsable de la acción catequética Tengo la satisfacción de manifestar Ante la comunidad reunida Que han recibido la catequesis adecuada a su edad Queridos hermanos La palabra de Dios que acabamos de escuchar Tiene algunos subrayados que nos vienen bien Para la misa del domingo Que estamos celebrando Desde Hinojosa del Duque En esta parroquia de San Juan Cerca está el Señor De los que lo invocan Necesitamos Sentir cercano a Dios En nuestra vida Este es el objetivo De la misa del domingo Acudir a misa No vamos como algo Costoso Obligatorio Sino que acudimos a la misa del domingo Porque es un momento de estar con Dios Y Dios está cerca de los que lo invocan Y es alejado de Dios El que no invoca a Dios El que no se acuerda de Dios El que nos cumple sus obligaciones para con Dios Porque acercándonos a Dios E invocándole Lo experimentaremos cerca Como hemos cantado en el Salmo Cerca está el Señor De los que lo invocan Como ahora mismo Como ahora mismo Al celebrar la Eucaristía Experimentamos esta cercanía De Dios Casi podemos palparlo Puesto que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo Y en la Eucaristía El verbo hecho carne Se hace presencia Para repartirse como alimento A cada uno de nosotros Cerca está el Señor De los que lo invocan Y durante esta semana Especialmente En estas parroquias De la localidad de Hinojosa del Duque Ha sido como una lluvia intensa De gracia Y de cercanía de Dios Porque si nosotros No nos acercamos a Dios Por lo que sea Dios se ha acercado a nosotros De una manera extraordinaria Hemos celebrado Como he dicho al principio Esta misión diocesana Para la cual he convocado Sacerdotes Religiosos Religiosas Fieles laicos Matrimonios De distintos grupos Comunidades En la Iglesia Jóvenes De la Delegación De Juventud De Acción Católica De Gaudium Hasta constituir Una comunidad Estable Durante una semana Aunque itinerante Porque hoy Termina su tarea Una comunidad Una comunidad Que ha vivido Como aquellas comunidades De los apóstoles Al comienzo De la Iglesia Teniéndolo todo En común Una sola alma Un solo corazón En el corazón De Cristo Y recorrer Todos los domicilios De Hinojosa Del Duque Llevando este mensaje Dios te ama Dios está cerca de ti Dios te ofrece Su perdón Y su misericordia Y muchísimos Se han acercado A Dios Durante estos días Mayores Y jóvenes Familias Niños Le damos gracias A Dios Porque él sigue Estando cerca De los que lo invocan E incluso Está más cerca Cuando él Con acciones Extraordinarias Como esta Se ha acercado Al hogar A la casa A la vida A las calles De Hinojosa Del Duque Durante Toda esta semana De misión Dios esana Yo le doy Muchas gracias A Dios Por esta experiencia Preciosa Al reunirme Con todos Los que habéis Participado De manera directa Pues todos Rebosabais En acción De gracias Ha sido Para nosotros Me decíais Una experiencia Preciosa De iglesia De comunión De sinodalidad Donde cada uno Tiene una tarea Pero todos Vamos a un Objetivo Común Anunciar A Jesucristo De eso Nos ha hablado La segunda lectura Para mí La vida Es Cristo Y una ganancia El morir Dice el apóstol Porque deseo Porque deseo Estar Con Cristo Y partir Con Él Cuando me llame Pero si Necesitáis De mi Colaboración O de mi servicio Pues me quedo Hasta que Dios Quiera Así podemos Decir cada uno De nosotros Que nuestro corazón Y nuestra vida Estén puestos En Jesucristo Para mí La vida Es Cristo Y los que habéis Dejado estos días Vuestras ocupaciones Habituales Lo habéis hecho Movidos Por este motor Interior La vida Es Jesucristo Y quisiera Compartirlo Con otros Y he encontrado Esta ocasión Convocados Por el Obispo Y me he prestado Para Desde el pasado domingo En la fiesta Del Santísimo Cristo De las injurias En la ermita Es el corazón De Hinojosa Del Duque Hasta este domingo Anunciar El Evangelio Gratis De balde Sin recibir Ningún sueldo Ni ninguna recompensa Porque la recompensa Dice San Pablo En otro lugar Es precisamente esa Anunciar el Evangelio En el Evangelio De hoy Precisamente Jesús Nos dice Id vosotros También A mi viña Nos lo dice A todos A veces Las cosas De Dios De la Iglesia Del apostolado Las dejamos Para otro rato Sin embargo Sea la hora Que sea Algunos a primera hora Otros a media mañana Otros a mediodía Y otros por la tarde Jesús Jesús te dice Jesús te dice A ti También a ti Id vosotros A mi viña Porque el jornal Es la vida eterna Y el trabajo Es el que realicemos En la Iglesia A lo largo De la historia De nuestra propia historia Tejida con la historia De los demás Id también vosotros A mi viña En la Iglesia No hay actitudes pasivas Sino que todos Tenemos un papel Y en estos días Este equipo De casi cien Voluntarios En la tarea evangelizadora Nos han dado Este testimonio Que alegría Han experimentado De ir a la viña Y de poder sembrar El Evangelio Casa por casa O en las distintas Actividades Desde la mañana Pronto El Rosario De la Aurora La oración Comunitaria Y amplia Ante Jesucristo Eucaristía De adoración Y después El visiteo A todas las casas En seis sectores En que se ha repartido Y poder llegar A todos los domicilios Y contactar Con todos los habitantes De Hinojosa Del Duque Y en la tarde Actividades Con los niños Con los jóvenes Visita de los sacerdotes Aquellas personas Que han pedido Los sacramentos Y han ido Hasta sus casas Encuentros De familias Encuentros De los jóvenes Y actos misionales Cada tarde Una predicación Más larga Sobre los puntos Centrales De la fe cristiana Y también Y también vosotros A mi viña Que a jornal De gloria No hay trabajo Grande Dice Uno de los Himnos De la liturgia De las horas Refiriéndose A esta parábola Que acabamos De escuchar No se trata En la tarea apostólica En la vida De la iglesia De compararse Unos con otros De si tú Haces más De si yo hago menos De si tú fuiste De si tú llegaste Habéis visto Cómo trata Dios Empezó Por los últimos Y empezó A pagarles Lo que había Ajustado con ellos Un denario Y cuando llego A los primeros Hubo como una inquietud Y una cierta protesta Pero si nosotros Hemos estado Todo el día Trabajando Y estos han llegado A última hora ¿Por qué los pagas A ellos Lo mismo que a nosotros? Somos así Cuando Pensamos Y calculamos Las cosas Al modo humano Incluso Al modo egoísta Pero Dios En esta parábola Que Jesucristo Nos ha predicado Nos dice Que Él tiene Un corazón grande Y que quiere Pagar Los trabajos Que podamos hacer Al servicio Del Evangelio Y en la iglesia Con jornal De gloria Eso es el denario La vida eterna Que ya comienza Aquí Por el bautismo Y va alimentándose Los que no practican O los que no hacen O los que Y Dios es bueno Con todos Como lo ha mostrado Estos días Para Dios No hay exclusión En su corazón En su corazón Cabemos todos Puesto que no hay Puesto que no hay Puesto que de eso Los hinojoseños Y todos los que nos siguen A través de la televisión Que son muchos Cientos de miles En este momento Tú también Tienes Un papel En la iglesia Ve tú también A mi viña Pero si no puedo caminar Pon tu corazón En el amor A Jesucristo Y a la humanidad Entera Pero si no tengo tiempo Saca algún rato Pero si estoy muy ocupado Pero si yo no sé hablar Son pretextos Que continuamente Encontramos El imperativo De Jesucristo En la parábola Que acabamos de escuchar Es Sea la hora que sea Estés en el momento Que sea de tu vida Vete también Tú a mi viña Y tendrás Jornal de gloria A jornal de gloria No hay trabajo grande Pues quiero agradecer Como no A Dios en primer lugar Pero después Al párroco A los párrocos Tanto don Jesús Enrique Como el padre Patrick De los Carmelitas A los sacerdotes Que han querido colaborar Y han estado disponibles Todo el día Confesando Ininterrumpidamente Hablando Tratando con unos Y con otros A los seminaristas Que así van aprendiendo Como la tarea Del sacerdote Es esa Es gastar la vida Anunciando A Jesucristo Y un buen grupo De seminaristas De Córdoba Han estado Toda la semana A las religiosas De distintas Congregaciones Veinte De vida apostólica Que habéis también Recorrido todo el pueblo Y participado En todos los actos Y veinte contemplativas No nos olvidemos En Hinojosa Hay como un manantial De gracia Permanente En las concepcionistas Franciscanas Veinte monjas Que viven en su clausura Y en su oración Pidiendo a Dios Por nuestras necesidades Y las del mundo entero Y junto a este grupo Itinerante Y evangelizador Un buen grupo De laicos Matrimonios De Hinojosa Y de otros lugares De la diócesis Movimientos familiaristas Movimientos de acción católica El camino neocatecumenal Ha estado muy presente En esta evangelización Y jóvenes Jóvenes de la delegación De juventud Jóvenes de Gaudium Jóvenes de otras realidades Total cerca de cien Misioneros Me he reunido con ellos Antes de la celebración De este momento Y les he visto a todos Rebosantes De alegría Y de acción De gracias a Dios Que ha sido El principal protagonista De toda esta misión Por eso a todos Muchas gracias En lo que habéis colaborado El obispo Tiene la tarea De evangelizar O de organizar La evangelización Pero imposible Poder hacerla El solo Eso lo entiende cualquiera Necesita colaboradores Sacerdotes Religiosos Religiosas Laicos Matrimonios Jóvenes Adultos Y aquí se ha producido Como un nuevo Pentecostés El Espíritu Santo Ha venido Os ha dado fortaleza Y habéis podido Hablar de Jesucristo Con toda Espontaneidad Y con toda decisión Ahí queda Sembrada Esa semilla Que sin duda Ha dado fruto Ya estos días Y seguirá dando fruto En el futuro Agradezco por tanto El Catecumenium Del Camino Neocatecumenal Que nos ha acogido Pues para toda La logística De la alimentación Al Hospital De la Caridad En la Parroquia San Isidro Y a las Nazarenas Que nos han acogido También complementariamente Saludo con respeto Al señor Alcalde Y las autoridades Del lugar Que nos han dado Todas las facilidades No hemos tenido Ningún impedimento Por parte suya Y hemos podido evangelizar Mañana, tarde y noche Con conciertos de música Con actividades especiales Para las cuales Hemos obtenido fácilmente El permiso A todos Muchas gracias Permitidme una palabra breve A un buen grupo Que fruto de la misión Va a confirmarse Va a recibir El Espíritu Santo Para deciros a cada uno Vete tú también A mi viña ¿Qué puedo yo hacer? Ponte al habla Con el párroco Y seguro que puedes Hacer muchas cosas En la vida de la parroquia Para la evangelización Recibid el Espíritu Santo En este sacramento Que nos hace testigos De Jesucristo En el mundo Ya fuisteis bautizados Hoy sois confirmados Aquí no termina la cosa La confirmación Sea un impulso Renovador De vuestra vida personal Y de la vida De las parroquias En Hinojosa del Duque A María Santísima Nos encomendamos En Hinojosa Es invocada Como María Santísima De la Antigua Hace pocas semanas Habéis celebrado Su fiesta anual Con gran devoción Ella es la madre De la Iglesia Ella os acompañe Hoy y siempre En esta tarea De la nueva evangelización En Hinojosa Y en el mundo entero Que así sea Gracias Gracias Gracias. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renovéis ante mí, pastor de la Iglesia y ante los fieles aquí reunidos, testigos de vuestro compromiso, la fe que vuestros padres y padrinos en unión de toda la Iglesia profesaron el día de vuestro bautismo. Os pregunto y respondéis con energía, ¿renunciáis a Satanás? ¿Y a todas sus obras? ¿Y a todas sus seducciones? ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Creéis? ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la Santa Iglesia Católica, que hoy escuchamos de vuestros labios y de vuestro corazón? Esta es la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro, todos. Amén. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que Cristo les había enviado. Ahora el Obispo, repitiendo el gesto que usaban los apóstoles para transmitir este don, va a imponer sus manos sobre los confirmandos, pidiendo que el Espíritu los llene de sus dones. Oremos en silencio al Señor. Los que van a ser confirmados, si pueden, y los que puedan, se arrodillan. Vamos a rezar todos por ellos. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Es un momento de silencio y de oración. Los demás, todos de pie. Solo los que van a ser confirmados. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción, que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Oramos en silencio unos instantes por los que van a ser confirmados. Acompañemos también nosotros desde nuestros hogares este momento de oración por los confirmandos. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo, Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad. Y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El Obispo les impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo, para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Es el momento de recordar que el Sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. La misma palabra, confirmación, significa afirmar o consolidar. En este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. Por él, el bautizado se hace fuerte con el don del Espíritu Santo y se logra un arraigo más profundo en la filiación divina. Se une el confirmando más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él, será capaz de defender su fe y de transmitirla. Y a partir de la confirmación, nos convertiremos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es en definitiva el sacramento de la madurez cristiana, que nos hará capaces de ser testigos de Cristo. Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome y cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mudándome y cambiando mi ser. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Espero, Señor, acude en mi auxilio, hazte presente, llena mi vida de ti. Escucha mi voz, que grita tu nombre, sin ti no soy nada. Te necesito para vivir, lléname con tu Espíritu. Dame tu paz, anima mi vida a hacer algo más, enséñame a amar. Lléname con tu Espíritu, dame tu luz. Quiero ser libre, ser tu testigo, amigo Jesús. Continuamos nuestra celebración con la oración de los fieles. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios. Él está cerca de los que lo invocan. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Demetrio y todos los pastores de la Iglesia, para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y religiosas, y por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes y cuantos son responsables de la convivencia de los pueblos, busquen el bien y el progreso de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios y las familias cristianas, para que sigan creciendo y madurando en el amor, teniendo como modelo el amor con que Cristo ama a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la cruz salvadora el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, y conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia que camina en este pueblo de Hinojosa, para que la semilla sembrada en estos días de misión, se transforme en frutos de conversión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos impulse a anunciar a todos los hombres y por todos los medios la buena noticia de Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, justo en todos tus caminos, bondadoso en todas tus acciones, en ti confiamos. Atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tan poca cosa como tú. Mira mis manos vacías. Es tan poco mi poder, tan frágil como una niña, ¿Qué seré, qué seré, qué seré si no sé dar más que mi voz, ofrecer una sonrisa y entregarme en oración? ¿Qué seré, qué seré, qué seré, qué seré el corazón, yo seré el corazón, el amor que se olvidó? Seré el corazón, yo seré el corazón, el amor que se olvidó, serviré en lo sencillo, te amaré con cada latido. ¿Qué seré, qué seré, debilidad en la labor, la misión incadenada? Pero viva en la ilusión de quien te ha entregado el alma, ¿qué seré, qué seré? Seré el corazón, yo seré el corazón, el amor que se olvidó, seré el corazón, seré el corazón, el amor que se olvidó. Te serviré en lo sencillo, te amaré con cada latido. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo vivimos en la palabra del Señor. Amén. Amén. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito el que viene. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el mundo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan que da la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz sea también con ustedes, queridos telespectadores. Reciban la paz de Cristo. Señor Jesucristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, pídanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, que es la paz. Estamos todos invitados a la mesa del Señor. Señor, ya que ustedes, queridos telespectadores, no pueden comulgar físicamente, realicemos todos ahora una comunión espiritual, queriendo acercarnos a Cristo. Y recordemos ahora, mientras se distribuye la Sagrada Eucaristía, las palabras de nuestro Pastor. Monseñor nos ha dicho que la palabra de hoy indica que cerca está el Señor de los que lo invocan. Y ese es el sentido de la misa dominical, estar cerca de Dios. Invocándole lo experimentaremos cerca, como en la Eucaristía, en la que Cristo se hace presente para alimentarnos. Y esta semana, en Hinojosa del Duque, se ha producido una lluvia intensa de cercanía, en la que Dios se nos ha acercado especialmente. Todos los movimientos de iglesia, distintos entre ellos, han constituido aquí una comunidad unida con un solo corazón, que ha llevado a los hogares de Hinojosa el mensaje de amor de Cristo. Por ello, nuestro Obispo les ha dado las gracias a Dios, por esa preciosa experiencia de comunión y sinodalidad, que ha tenido por objetivo anunciar a Cristo. Nos ha dicho, pongamos nuestro corazón en Cristo, como en la segunda lectura, porque para nosotros, como para el apóstol, la vida debe ser Cristo, sin esperar recompensas terrenas. Y como dice el Evangelio, id vosotros también a mi vida. Y es que Dios nos llama a todos al apostolado, y el jornal de ese trabajo es la vida eterna. En la iglesia, nos ha recordado Monseñor, todos tenemos un papel activo. Estos días, los voluntarios en Hinojosa han sembrado el Evangelio con sus acciones. Mediante encuentro, sacramento, adoración, oración, meditación, visitas con jóvenes, enfermos... A jornal de gloria no hay trabajo grande, nos ha recordado. Y es que no se trata de compararse, porque Dios empieza por los últimos, y nos dice que su gran corazón nos paga por la vida eterna. Porque Dios es bueno con todos, para Dios no hay exclusión. No sintamos envidia de su bondad, y alegrémonos del hermano que se acerca a él. De nuevo nos ha repetido, vayamos todos a su viña. Pongamos nuestro corazón en Cristo, y ahí quedará sembrada esta semilla, como en Pentecostés, como ha quedado sembrada en Hinojosa del Duque. Y fruto de esta misión, un importante grupo ha recibido al Espíritu Santo mediante la confirmación. Nuestro obispo ha pedido que este sea un impulso renovador para todos ellos, y que María Santísima, en Hinojosa, la Virgen de la Antigua, nos acompañe hoy y siempre en la nueva evangelización. Como una llama, te haré contemplar, tierra fecunda, me voy a sembrar. Yo soy el don para el que tienes el ser. Déjame tú sentar, que no hay que temer. Te daré, te daré respuestas, te daré la fe. Volarás con mi aliento y mi vigor, sentirás el torrente de mi amor. Soy un fuego de esperanza, que jamás se consumió. Habitaré tu corazón. Te amarás con la fuerza y el calor. De quien da el Espíritu de Dios. Soy un fuego de esperanza, que jamás se consumió. Habitaré tu corazón. Como el Padre me amó, Dios se ha amado. Permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Como el Padre me amó. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, mi amor. Mi amor se manifestará. Mi amor se manifestará. Mi amor se manifestará. Como el Padre me amó. Dios se ha amado. 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 A los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecimos esta cruz que queda como recuerdo del paso de Dios durante estos días por estas parroquias de Hinojosa del Duque. Oh Dios, Tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que siendo invisible te nos has hecho visible en Cristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma a esta cruz, recuerdo de la cruz de tu Hijo, y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluimos nuestra celebración con la bendición de Dios sobre todos. Que los frutos de estos días intensos perduren y nos lleven a la vida eterna. Esto es lo que le pedimos a Dios con la bendición. Especialmente a vosotros, los que habéis sido confirmados, enhorabuena, os ha llegado una lluvia grande de gracia de Dios, de Espíritu Santo, para que cumpláis mejor vuestra vocación, misión, vuestra tarea en la Iglesia. El Señor esté con vosotros, bendito sea el nombre del Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Nuestro agradecimiento también hacia todo el equipo del Cabildo que ha hecho posible esta retransmisión. En realización Juan Miguel Toledano, ante las cámaras Lucas Fernández y Salvador Vela, en el sonido Carlos Zapata y ante el micrófono este humilde servidor Joaquín de Velasco. Reciban de nuestra parte nuestra gratitud. Gracias, Jesús.